El proyecto de recuperar la navegabilidad del río Cauca contempla la implementación de un programa de canje por deuda que permitirá destinar recursos a iniciativas de biodiversidad y espacio público. Unas conversaciones que hemos venido haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo y con la CAF, que son bancos de desarrollo, el uno es el Banco Interamericano y el otro es el de América Latina y el Caribe, en donde se pueden realizar canjes de deuda para proyectos que sean para mejorar la sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de las comunidades. Entonces nosotros hemos pensado que podemos ya en la primera semana de diciembre, voy para Washington a reunirme con el presidente del Banco Interamericano precisamente para ver cómo arrancamos a trabajar en un proyecto que me parece muy importante y es el de poder fortalecer, de poder conservar y de poder lograr que el río Cauca vuelva a tener su navegabilidad, que el río Cauca vuelva a tener la protección de su biodiversidad. Y pues lógicamente es un proyecto que yo tenía ya desde antes, pero que lo vamos a fortalecer es hacer el malecón de Juanchito, pero que a su vez tengamos toda la recuperación de la ribera y la protección del río. Esto que vamos a canjear, si nos unimos todos los municipios, si nos unimos todos en el Valle del Cauca, pues vamos a lograr hacer algo muy importante en la recuperación del río Cauca. Hace el crédito hay un recurso que ellos dan, canjean, para que hagamos un proyecto, pero que tenga que ver con biodiversidad o con espacio público. Para nosotros es muy importante el río Cauca y por eso queremos y como yo estoy pendiente de hacer y ya tenemos los diseños del malecón de Juanchito, entonces queremos hacer eso con la protección del río Cauca. Si nos unimos todos, pues va a ser mucho más grande el trabajo que se puede realizar. Hay una erosión del río que está llegando hasta la carretera y una de las cosas que hemos venido hablando con CDC, que además está trabajando y haciendo los diseños para hacer también protección, pero todo el río Cauca tiene problemas de protección, que incluso es erosión. ¿Por qué se erosiona? Porque la naturaleza, porque no se ha vuelto a reforestar. Entonces, como no se reforesta, pues lógicamente se pierde toda esa protección y se erosiona el río. Entonces, lo que queremos es hacer eso, recuperar para poder tener una navegabilidad y poder hacer ese tipo de malecones que son fundamentales para el desarrollo económico, social, pero sostenible de la comunidad. El proyecto busca abordar problemas de erosión y fomentar la reforestación en la zona con el objetivo de garantizar la conservación del río y su navegabilidad. La gobernadora espera que la colaboración con el BID sea fundamental para llevar a cabo estas iniciativas.